La Junta de Personal del Área de Salud de Burgos pide a la gerencia aumentar la plantilla de medicina interna y de hematología del UBU. Los profesionales aseguran que asumen un elevado estrés laboral desde principios de año y que eso repercute en la atención a los pacientes. Ellas se sienten con mucha carga de trabajo y muy agobiadas. Han pasado siete años pero al fin el nuevo centro multiservicio de Parkinson Burgos ve la luz en el recinto del antiguo hospital militar. Unas instalaciones con un coste de 450.000 euros que mejoran considerablemente la calidad asistencial que ofrecía el antiguo espacio. Ya no podíamos crecer nadie, ni ellos porque nosotros teníamos todo el espacio, ni nosotros porque ya habíamos llegado al tope. Todos los peajes de la antigua AP-1 ya son historia. Los dos últimos en ser derribados han sido los de Rubena y Castañares. En los próximos meses, entre otras actuaciones, se trabajará en la ampliación de la calzada a tres carriles. El 1 de junio se celebrarán los premios Envero y ya se ha abierto el plazo para inscribirse como catador. En esta edición, los participantes tendrán que acudir con su móvil para votar a través de un código QR por el mejor vino de la Ribera del Duero. The Hole Zero será el espectáculo que aterriza en Burgos del 27 al 30 de junio. Una mezcla de club, cabaret, circo y humor delirante ambientado en la celebración de la Nochevieja de 1979 en la mítica discoteca Estudio 54 de Nueva York. Las entradas ya están a la venta. La Plaza de Toros de Huerta de Rey acogerá este verano la nueva edición del Festival Clunia. Comenzará el viernes 16 de agosto con el espectáculo circense Intarsi y el 17 con Comedia, un juguete para Goldoni. El siguiente fin de semana se representarán las obras Rey Liar y Todas hieren y una mata.